¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 Cuenta. 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 Cauta. Cuenta. 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 24, 24, 25, 24. Y está, y como sigue, 17, 14, 14, 14, 14, 15, 20, 15, 15, 20, 14, 15, 15, 20. 7, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 1 Zendito y 15. 1 Zendito, 15. Muy bien. Dieciséis, diez, diez. El corte de la crisis ya. Dieciséis, nueve. Este listo y hoy es el juicio. El partido que nos dice que la gente lleva más dentro. Está va dando solo. Se lleva más de diez días. Llega a hacer ya una de tres. Y el este soto está dejado. Está listo. Los tres están volados. Seis, seis. Estaba de la mano de este lado. Y el de este. La mano de este lado. Estaban hasta tres. Tres, hasta tres. ... 3, 3, 4 y hasta aquí 20, 15, 15, 15, 15, 15, 15 para 4, 4 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!